Max, ¿qué quieres hacer? Pero querían más, entonces ustedes mandan en este canal, ustedes son los reyes de este canal, así que traemos reseña y qué mejor que con el Batman de Keaton, la primera película de Batman, la de 1989, que la vi ayer, así que tengo fresco lo que pasó con esta cinta. Pero antes quiero hacerles una pequeña recomendación, les quiero recomendar la tienda de juegos en Neva, porque hay mucho que explorar en la tienda de juegos en Neva, como ven hay juegos de todas las marcas y de todos los géneros, hay tarjetas también, que en donde tú vives no hay ciertas tarjetas, que estás jugando LOL, que estás jugando algo de celular, pues aquí están todas las tarjetas, están todos los puntos, están Xbox, Playstation, Netflix, Vemos que está el Xbox Game Pass, puedes comprarlo desde los links que dejo en la descripción de Josué Boleto, con el código Josué Boleto, ahí están los links para las tarjetas de Playstation Network y para los juegos, está el Resident Evil Village, está contenido de DC de Fortnite, como vemos aquí en The Batman, Harley Quinn, que está genial, esta Harley Quinn se parece a la de Suicide Squad, ¿no? Está increíble todo lo que hay de juegos que vienen próximamente, así que déjenme una vuelta, están los links en la descripción, en la parte superior, para que apoyen el canal y para que encuentren los juegos que más les guste, por supuesto. Y bueno, ya todos listos, vayan por sus balomitas, que empezamos. Y bueno, tenemos esta película de Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, el genio, el loco y que sabe darle un estilo increíble a sus producciones, Tim Burton, y que para mí le queda como anillo al dedo Batman, ¿no? A este hombre, él dirigía esta cinta, esta cinta que fue muy bien recibida por la crítica, ya que tuvo nominaciones a los premios Saturn, tuvo nominaciones a los Globos de Oro, y ganó un Oscar a Mejor Dirección Artística, así que esta película le fue muy bien en cuanto a la crítica, y tuvo unos personajes bastante memorables. Tenemos a Batman de Michael Keaton, que lo hace muy bien, quizá es un poco opacado por otro personaje que voy a comentar, pero me parece genial, no es un buen Batman, no juegan con esto de que de miedo Batman, es un buen Bruce Wayne. Tenemos a Kim Basinger, interpretando a Vicky Bale, que para el mundo de Batman podría ser como una Lois Lane, la que siempre está encargada de difundir el mito del morciélago, y lo hace perfectamente en esta cinta. También sirve como interés amoroso del personaje, y de manera personal creo que es el mejor interés amoroso que tiene Batman, o al menos es mi favorito en las cintas de Batman. Es una mujer muy hermosa y creo que el papel lo hace increíble, aunque sí a veces podría ser molesto que siempre es la damisela en apuros, pero hay que entender de qué fecha es esta película. Tiene muchas cosas que ahorita serían mal vistas en cuestión de este tipo de cosas, en cuestión de machismo, pero hay que entender esta cinta, y de cuándo viene esta cinta, y de qué tiempos estamos hablando. También está Alexander Knox, creo que hace muy buen papel, yo no recordaba mucho de él, la verdad, en esta cinta, y ahora que la volví a ver, lo hace muy bien, siendo ahí a la vez forma parte de un triángulo amoroso, a la vez está detrás de todos estos misterios que hay en Ciudad Gótica, porque es una Ciudad Gótica que, aparte de corrupción, tiene muchos misterios que resolver en esta cinta, y lo hace muy bien este actor y este personaje. En cuanto a Ciudad Gótica, me parece mi Ciudad Gótica favorita, o sea, la Ciudad Gótica que se ve en esta cinta, me parece espectacular. Una Ciudad Gótica que yo creo que Tim Burton sabe dar ese estilo de ambientación en todas sus películas, esa ambientación un poco steampunk y tal, que aquí lo hace muy bien. Esta Ciudad Gótica es la Ciudad Gótica más memorable, y creo que si a cualquier fan de Batman se le preguntan cuál es la más memorable, a lo mejor no será su favorita, pero tiene que ser la Ciudad Gótica de Borton, de este Borton Verse, porque creo que es increíble y creo que es la que más recuerdos puedes tener, la que más fácil puedes reconocer, y eso es muy importante, reconocer lugares de películas, lugares ficticios, creo que lo hace increíble. Las locaciones en general, dejando a un lado la ciudad, cualquier tipo de locación, son muy buenas, son muy bien logradas, son muy bien logradas, y la ambientación también con el soundtrack ayuda muchísimo a la ambientación, que queda perfecto. Sientes que estás en Ciudad Gótica, que es algo que también haría muy bien para la siguiente cinta, pero ya no vamos a hablar de eso. Este es un Batman que está enfocado un poquito en el miedo, desde el principio, te plantean como si fuera un monstruo, como si fuera Drácula. Este Batman, y creo que es parte de la esencia que le da Tim Burton, y me parece espectacular, me parece espectacular que exista esto, que sea un Batman que dé miedo, porque al final eso es esencial en el personaje, eso lo han replicado en otras cintas, también por eso me encanta la escena de Batman v Superman, cuando está Batfleck en el techo, porque tiene que dar miedo este hombre, o sea, es un loco disfrazado de murciélago, que se disfraza de murciélago por eso, porque quiere darle miedo a los demás, y todas esas escenas, cuando recién está bajando con los ladrones, esta escena de presentación de Batman es increíble, me encanta, y logra dar el miedo suficiente, y me gusta mucho de ese lado, que tengan ese enfoque, me gusta el guiño de que sabemos que el Joker es un personaje del que no se sabe muy bien su origen, mucho menos en estas épocas, entonces se puede jugar con él, ya lo hizo Nolan jugando con él, que contaba varios orígenes, y por aquí se hizo primero, se hizo primero, no con los orígenes, sino con el nombre, se llama Jack, Jack Kniper, que bueno, es igual al nombre del actor, Jack Nicholson, también tenemos a Arthur Fleck, que podría ser Affleck, en la de Joaquin Phoenix, así que siempre se juega con esto de Batman, y esta lo inició, lo inició, no, del Joker de llamarse Jack, Jack Nicholson, eso me pareció un guiño muy genial, la corrupción que existe en Ciudad Gótica, creo que lo retratan excelentemente, porque pasan pocos minutos de la película, y estás viendo actos de corrupción, y es algo que tiene que estar en Ciudad Gótica, y recordemos que estas son de las primeras cintas del murciélago, así que tenían que poner esa esencia, no era tan fácil como ahora que ya todo mundo conoce que Ciudad Gótica es una ciudad de crimen, de corrupción, aquí eran de los primeros que tenían que hacerlo, y me parece que lo hace maravilloso, el soundtrack, como ya lo mencioné, es un soundtrack increíble, es un soundtrack fantástico, que hasta la fecha es emblemático, es de los temas más emblemáticos de los superhéroes en la historia, Daniel Elfman lo hace muy bien, Daniel Elfman es un crack, y lo hace muy bien, hace que las escenas queden bastante bien, y es un tema bastante, bastante épico, me gusta que aquí nos ponen a un Joker mafioso, un Joker que es el príncipe del crimen, algo que se intentó replicar con Jared Leto, y que no funcionó, hay que decirlo, no funcionó, a mí sí me gustaba eso, pero en general no funcionó, y aquí, bueno, creo que funciona bastante, bastante bien, porque nos dan esta historia de origen, y nos dan los porqués del Joker para hacer lo que hace, que eso lo tenemos muy poco en algunas producciones, este Alfred, me gusta mucho este Alfred, porque es un Alfred muy paterno, a veces se siente como si fuera su padre, creo que lo logró muy bien, además, porque el señor es muy buen actor, y da como esta ternura, sí, es verdad que a veces nos molesta que sean un poco pesados con Batman, con la cuestión de la pareja, siempre le quieren meter una pareja a la fuerza, a Bruce Wayne, cuando no quiere, no siempre quiere, y siempre quieren meterle esta pareja a la fuerza, pero bueno, es parte de que sea un Alfred paterno, tiene escenas míticas esta película, y una escena mítica que me fascina, me fascina, de vez en cuando la veo en YouTube y tal, es esta escena cuando recién nos muestran al Joker, creo que algo que es cierto a esta película son las presentaciones de los personajes, ya habíamos hablado de que la presentación de Batman era increíble, la presentación del Joker fue fantástica, y tiene varias escenas emblemáticas, primero esta, cuando se ve al espejo, que tú no ves nada, creo que es una escena oscura, es una escena terrorífica, si se quiere ver, como si fuera un monstruo este hombre, y como ya ves que está loco además, como se suelta riendo esta escena que ha sido parodiada en los Simpsons, es algo increíble, es una escena mítica del cine, y es una escena mítica del Joker, por supuesto, y bueno, si hablábamos de esa escena, de esta primera aparición, vamos a hablar cuando comete su primer asesinato, y cuando se presenta, también esa escena es icónica, y es una escena increíble, también hay que decir que, dentro de cosas negativas, la comedia de la película no ha envejecido muy bien, claro, se entiende, porque es una película del 89, pero sí, tú ves comedia aquí, y no te cuesta enganchar, si bien hay uno que otro chiste, que sí me hizo reír, no todo envejeció tan bien, pero eso es entendible, obviamente, de esta cinta, porque es una película muy vieja, ¿no? Otra cosa, que no me gustó de la cinta, es cuando el Joker, hace este atentado, que está Bruce Wayne, cuando había dicho, que se iba a ir de la ciudad, y que se puede arrimar, hasta el Joker, y tal, pero, es el único, que no sale herido, no se agacha siquiera, y se arrima al Joker muy cerca, y nadie le hace nada, o sea, me parece muy conveniente, de que no le pase nada, a Bruce Wayne, entonces, y que nadie se moleste, porque esté ahí, como si nada, después de un atentado, donde todos se agacharon, donde todos salieron corriendo, donde hubo muertos, así que, me parece que esta escena, entiendo por qué se da, porque en el futuro, pues vemos, la conexión que hay, entre este Batman, y el Joker, pero, no, no me gusta, de ese modo, este, Michael Keaton, lo hace muy bien, en la actuación, pero, Jack Nicholson, creo que se lo come, o sea, y eso es el problema, quizá con algunas películas, de Batman, que casi siempre que sale un Joker, se termina comiendo, a Batman, el protagonista, y lo hace muy bien, sabemos que Michael Keaton, es un muy buen Batman, pero, Jack Nicholson, en los primeros minutos, que sale como Joker, cuando sale como Jack Nicholson, todo es muy brillante, de él, así que, quizá, esto, haga que el protagonista, sientas que no lo hizo, tan bien, como en realidad lo hizo, y puede ser, un problema, las escenas del baile, de Joker, eran muy de la época, esta música, o tenían estas, grabadoras, y tal, se siente muy, muy de la época, pero, que se volvió algo constante, que el Joker, hiciera al menos, un baile, lo dijimos, en el Joker, de Joaquin Phoenix, que quizá, en el futuro, y todas estas escenas de baile, todas estas escenas de música, que vemos en la película, como en la película de Shazam, ¿no? Que ya queda muy antiguo el baile, y la película de Shazam, este tiene pocos años, este, y quizá, eso, ¿no? Quizá tiene algunas cositas, en cuanto a la comedia, en cuanto a la música, en cuanto a los bailes, que si las ve a alguien, que no la haya visto, en su momento, y tal, y quizá, batalle para, engancharse, con, con estas tipo de, escenas que se ven, ¿no? El batimóvil, ¿qué les puedo decir del batimóvil? Es fantástico el batimóvil, o sea, el batimóvil, es mi batimóvil favorito, y verlo en acción, es un deleite, ¿no? Yo me imagino que la gente, que vio esta película, en, en aquella época, por primera vez, me imagino que quedó loca, ¿no? Después de ver este batimóvil, porque la verdad, es que es increíble, las escenas que hay, las escenas de acción, que hay con este, y cómo se ve, ¿no? Cómo se ve, en las calles de Gótica, creo que es algo fantástico, que si ahorita, es muy disfrutable, que ya hemos visto, otros batimóviles, que ya hemos visto, mejores escenas, porque pues, ha avanzado la tecnología, este, imagínense las que las vieron, en esa época, debió ser algo, increíble, este, me gustan muchas, muchas cosas, por ejemplo, una frase que dice, el Joker, que, que le habla, a ella, que dice, tendré que estrenar, maquillaje, este, veamos si tú puedes sostener, el tuyo, eso será una frase, muy, muy buena, de Joker, y, que me encanta, y, y tiene cositas así, memorables, que es lo que decía, no, este Joker, tiene muchas, muchas cosas, memorables, y esta película, en general, no, que hace que sea, que sea una película, muy buena, y que sea una película, que guardamos, con mucho cariño, y quizá por eso, Warner, quiere revivir, todo este universo, no, todo el, el Burton Burst, el concepto, de que el Joker, mate a los padres, de Bruce Wayne, o que sea responsable, es algo que vimos hace poco, con el Joker de Joaquin Phoenix, pero que inició aquí, y creo que todas las conexiones, que tienen estos dos personajes, porque aquí, se encargan de construir, el enfrentamiento, no, o sea, crecen por separado, totalmente, y, y no, no basta con que, bueno, es criminal, y Batman lo tiene que perseguir, y por eso tienen que enfrentar, no, Burton, y los escritores, construyeron muy bien, el que se enfrenten, el que choquen entre sí, y creo que me parece eso, extraordinario, me parece algo realmente, muy bueno, también, los que se quejan de que, ah, Batman no mata, o sea, en esta película, a cuantos mata Batman, no, si bien al inicio, cuida de no matarlos, no, porque si los, los sostiene y tal, desde la escena final, que llega y pone unas bombas, y todo, desde ahí, empieza a matar, y matar, y matar criminales, que no es algo que a mí me moleste, pero, ya saben, veo que mucha gente le molesta, ese tipo de situaciones, pues, Batman lo hace desde estas películas, así que, ojito con eso, ¿no? de repente, somos muy fanáticos de algo, y criticamos otras cosas, pero, es de eso que somos fanáticos, también, así en esas cosas que criticamos, y en su momento, no, no, no nos criticábamos, así que, hay que, hay que checar eso, eh, otra cosa que, mmm, no me gustó tanto, creo que el final, de pronto, excede lo caricaturesco, ¿no? que el Joker permite, que exista esto, ¿no? lo hace en los cómics, lo hace en todos lados, lo hace en las caricaturas, y lo hace aquí también, y está bien, ¿no? porque es una versión distinta, de Joker, una versión más Joker de cómic, la que vemos de Jack Nicholson, pero creo que en la batalla final, de repente, hay algunas cosas, que son muy de caricatura, ¿no? como cuando saca, este, esta pistola, ¿no? y tumba, este, la nave de Batman, es como, mmm, no, no sé, no sé, me parece muy de caricatura, me parece que ya fue un exceso, este, otra cosa también, es que cuando Batman tiene que andar subiendo escaleras, que está recién madreado, no, no lo vemos usar el clásico gancho, y dices, bueno, ya no lo tenía ahí, pero cuando se salva, ¿no? usa el gancho al final, entonces, ¿por qué no lo usaste desde un principio para subir, este, las escaleras? ¿por qué la subiste caminando, y no usaste el gancho que sí traías, en una escena, este, después? así que me parece algo raro, ¿no? también la, la chica, esta, Bale, que está sostenida, nada más con sus brazos, es muy fuerte, porque la escena dura un montón de tiempo, y ella, nada más con sus brazos, se sostiene, entonces me parece una chica que le metió duro al gym, ¿no? no sé si está tan realista, que pudiera aguantar, aguantar tanto, y bueno, esta película cierra, con, este, una pose de Batman, y la batiseñal, que está increíble, ¿no? que esa es una de las escenas más icónicas de Batman, y que, bueno, se replicaría en muchas, en muchas producciones, está inspirada en cómics, así que fue muy, muy buena ver esa escena, que también, esta escena, la primera vez que la vio la gente en el cine, se debió quedar totalmente loca por esto, así que, en conclusión, es una película de Batman increíble, que en algunas cosas, no ha envejecido tan bien, pero que es bastante disfrutable, y que a los más fanáticos de Batman, les va a encantar, si tuviera que darle, una nota, le daría un 8.5, o un 9, ¿no? Saben que yo soy un poquito ahí con las notas, porque, este, la verdad es que es una película muy, muy buena, pero que quizá el público actual no la disfrute tanto, como se debe de disfrutar esta cinta. Y bueno, si te gustó este video, y quieres más retro reseñas, te invito a que dejes tu like, que te suscribas, y actives la campanita, para que veas todas las retro reseñas, que traigamos aquí al canal, toda la información de DC, y todas las noticias, también, les dejo el link en la descripción, de mi Instagram, de mi Twitter, para que me puedan seguir ahí, y también un link, para que puedan unirse al canal, y apoyarlo, y recibir los beneficios, desde 19 pesitos, también pueden checar el link, de la tienda en Neva, que pueden darse ahí, una vuelta, y en la caja de comentarios, espero ver su opinión, sobre esta película, que tanto les gustó esta cinta, y la calificación, ya que siempre es bueno, estar checando otras opiniones, las estaré respondiendo, así que, mucho gusto, gracias por estar aquí, y, adiós.